Digo Giovanni porque creo en la Supremarcia de Canto, Bajos y Liderazgo, ¿en qué crees tú exactamente? Sí Creo que es atacante especial de Cable Lo tanqueas bien, ¿no? Eso fue un crítico Oh, no tiene activado el repartidor de experiencia ¿A 5.000, pofón? Gyarados Ok, sabemos lo que puede hacer, solo no fallen las avalanchas Que tienes que pegar 3 Lo mismo aquí, todos danza el dragón No nos puede pegar con la Coca-Cola No nos puede pegar con... solo con Rafa de Skamos Y ya vimos que podemos tanquear la 5 sin problema Tal vez con un poquito de problemas No fallaba Si fallaba esta avalancha Si fallaba esta avalancha Por eso a 61 Las ideales más verdaderas son las que acaban triunfando, por eso creo que sí a Mienten Giovanni No, sí, todos tienen activado el repartidor, es raro Es un laberinto en todas reglas ¡O Monthly! No me gusta nada de esto hermano No soporto de comer es un laberinto en toda regla obedece, doblegate o enfrenta tu eliminación árbol siniestro veneno crítico infierno, que es infierno? wey, por que es tan malo el ataque? lanzallamas 190 y 100, al 120 o 150 y ya está crocodiles, tierra siniestro y es atacante físico rafa de escamas, las fallo atacante físico, con el ataque bajado va a volver primero, terremoto, ojo, stack, nada finito el ataque eléctrico para voladores, no tengo nada para voladores solo loca caido sube de nivel reuniquilis tampoco tengo nada parasítico le quité el triturar y le puse terremoto lo aguantó lo aguantó, wow no falle las llamas, pero si fallara tendría miedo, porque con esa bajada de defensa me mataba siempre de hecho es verdad no tengo nada parasítico ni nada para voladores le debería quitar respiro y ponerle algo que le pueda pegar a a los cíticos a ver rayo señal no creo que lo puedo tirar pero después del pacífico estaba bicho que estoy diciendo rayo hielo rayo hielo para voladores pirueta helada golpeo cruel poco resplandor pulso bombo río gol vil viola lazo tier balazo golpeo o cambio pulso dragón esposos Charabon No vale el dragón, pero... Oh, mira. Este es el centro. Ok. Creo que nos ha gustado mucho video. Vamos a ver. Quiero llegar a esa Pokeball. Creo que tengo que regresar mucho. Voy a revivir máximo. Me sirve de lujo. Ok. Ya sabemos cómo solucionar eso. Porque si es un problema, se muere siempre. Bueno, no. Este es crítico. Pero bueno, se muere siempre. No iba a aguantar. Ok. Este es el camino de más a la izquierda. Dejemos todo esto. Ya vimos cómo se conecta con la salida. No se. Le voy a tirar un lanzallamas. No me voy a... No me voy a... No me voy a... No me voy a pasar factura a nada. Ok. Por aquí es el camino. Vea. Vamos. Ok. Vamos a tener que pelear al lado de él. Y veo un countdown y un biplum. Abrimos siempre con Gnar. La mejor apertura es Gnar. En combate es doble Gnar. No. La mejor apertura es Gnar. Es imposible que me esté saliendo todo mal. No seas capaz de derrotar ni tan siquiera estos dos metetreffes. Jeje. Esto es todo lo que puedes ofrecer. No, chaval. ¿Qué te estás pensando? Ni en juego con el poder combinar los comandantes de rocket. No. Esto aún no ha terminado. Podría aguantar todo el día hasta que consiga vencerlos. ¿Se ha quedado claro? Esto aún no ha terminado. ¿Estás bien, O.L.? Nosotros te ayudaremos. ¡No! ¡Quedaos atrás! Pero... ¿Qué? ¡Ah! ¡Pero qué vidril te ha picado ahora! ¿De qué sirve seguir si me tienen que ayudar? Soy un aspirante que participaré en el día Pokémon, ¿no? Si no puedo superar un obstáculo como este, significa que soy un farsante y que hay... Ya me puedo volver a casa. Y si algún día mi abuelo nos necesitaba para alguna otra cosa, Probablemente querrá contar con Puyolo contigo. Pero yo... Yo quedaré relegado al papel de segundo. Creo que ahora ya empiezo a entenderte. Ya empiezo a entenderte. Ok. Escúchame bien, O.L. ¡Toma! Esa bofetada, ¿no? No, me estaba borrazando. No tienes que demostrarle nada a nadie. ¿Te enteras de una vez? Eres muy fuerte. Nos ha quedado claro. Lo sé yo. Lo sabe Puyoli. Lo sabe Profesor Oak. Pero ahora necesitamos que te excentres. Necesitamos tu fuerza para vencer al Team Rocket. No podremos lograrlo sin ti. Eres una pieza fundamental. Supongo que por una vez no pasará nada. Podríamos compartir juntos, O.H.A. Bueno. ¿Qué? ¿Habéis terminado ya con las pamplinas? No. Ahora es cuando empieza. Os vamos a dar hasta en vuestro carnet de identidad del Team Rocket. Puyol, tú hacia adelante. Y encuentra a Giovanni. ¡Qué estafa! Uy, ahí hay un objeto. Yo lo quiero. ¿Cómo llegó este objeto? Ah, con... Es para rocas que no tengo. Es muy bonito. Ajá. Nadie puede encontrar el turno. Absolutamente nadie, eh. Esos niñatas que eran muy listos. Piensan que los va a derrotar más aunque luchen juntos. Ok. Eh... Aplicamos la misma. Esa apertura con Saito. Ponemos la... Y demás. Aunque Giovanni de nuevo. Giovanni va a comenzar con Raijón o algo así. O con Perchem. Así que... Venga, vamos. Es la... Es la apertura que siempre estamos haciendo. ¡Waah! ¡Buffet! Ok. Aquí solo hay 3 parrocas que no tenemos. ¡Uy! Estoy abriendo con Saito ahorita. Eh... Pronto todos nuestros anhelos nos cumplirá a festejar el llegado del nuevo orden mundial. A ver... Si... Es que seguro que le evita esa cosa. Uy... No tengo nada para hacer o... No abrí. O sea... Al no abrir con un AR... Levita, ¿qué tiene que levitar? Defensivo especial. No sé qué está haciendo. Va a tirar con acero. No volaron, no eléctricos, no eléctricos. Tierra robustez. Es que, o Tierra robustez o Levita, ¿cuál de las dos es? Hijo de perra, Tierra robustez. Qué mal jugada de Yuclarte, ¿eh? Espeón. Típico, especial. Típico, carga. Esto es malo, porque me ataca a la defensa. Esto de... Sí, fíjate que no tiene mucha. El sitio, por diferencia, a Tierra menos. No todos nuestros anhelos cumplirán el tiempo de trabajo entre la Andiga del Nuevo Orden Mundial. Eso me suena mucho, no sé de qué será. El Nuevo Orden Mundial y todo eso. Es que se abran las puertas de una nueva era, la era del Team Rocket. No, no sé de qué será. No, no sé de qué será amigo, Taitan. Dutnoir. Fantasma. ¿Qué le pega a Fantasma aparte de Fantasma? Siniestra, ¿no? ¿Ada? ¿Ada y Fantasma qué relación tiene? Ninguna. No dejes que nadie te diga nunca lo que no puedes hacer, ni siquiera el Team Rocket. No dejes que nadie te diga nunca lo que no puedes hacer. No dejes que nadie te diga nunca lo que puedes hacer. No dejes que nadie te diga nunca lo que no puedes hacer. Ay, no era mi intención. Uuuuh. Mira, Eji y la Yonlu ha sido una cosa muy interesante. Balancea mucho el equipo. Defensor físico y aparte escurro, eh. Más Pepe. Ay, no. Esa señora fue la que mató a Yafi. De hecho se parece un poquito ella. Pero esa señora fue la que mató a Yafi. No creo que no es. Pues se ha quedado una buena tarde. Creo que no es de ella. No se ha quedado. No se ha quedado. No se ha quedado. Pero no es momento para eso. No puedo dejarte pasar. El jefe Giovanni ha puesto mucho cariño en este plan. Si sale mal, se pondrá muy triste y llorará. Y si él se pone a llorar, yo también. Buah, es que soy muy empática con las emociones de los demás. Y además, esta vez no combato sola, eh. Me ha traído un amiguito conmigo. Eh, recluten. Podemos empezar cuando quiera, comandante Surya. ¿Eso es a cero? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? Es muy bonito por ser el think tankton. ¡Nooo! Puede tener una roca. Puede tener algo de roca. Otro rayo no me mata. Puede tener algo de roca y otro rayo no me mata. Espera. a Iricampilau le pega a los dos. Espera, ¿Todo otro le pega a Mortex? No, creo que le pega a MorTex. ¡No! ¿ Honorio ? ¡No se murió! ¡Suscríbete! ¡Ay qué buena quesao ya hay! ¡Ay, puedo respirar Dios! Se mueren, eh. No los dos, pero se mueren. ¡No se mueren ninguno de cualquier kuno! no, no. Ok, tiene una garra rápida Me puede tirar un rayo El otro tiene una danza dragón Me la estoy jugando demasiado Me la estoy jugando muchísimo Pero yo confío Hijo de tu puta madre Aquí me tengo que ir Rayo Todo es especial Al TA lo puedo tanquear Pero no puedo tirar Ay, no puedo tirar terremoto No puedo tirar terremoto No Al TA aguanta 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 Eso fue un golpe crítico Vaya puño de hielo Voy a cambiar a Saito Sé que le van a tirar Le pueden tirar un rayo o algo Pero Ay, Dios Combate doble horrible Bruma exclusiva está eso Y especial Lo aguanta y lo aguanta Sin problema, Saito Ahora Saito el sol Chupa vidas A este Y a Coca-Cola A ver este Cagar rápida Ok Otra poción máxima Lo tanquear Lo tanquear Lo tanquear A Dios Ahí No Pega 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 Ok Falló la Coca-Cola Mortex A ver Yo creo que tanquea Súper bien Las dos cosas Que nos quieren Y la pregunta es No, nos mantenemos así Uff Esa me hace pano Por favor Por favor Por favor Aguanta Perdón Pega La chupa vida Uff Ok Nos quitamos a uno La fuña Es el Mega Mawile Físico Físico No va a tirar No puede tirar Un rayo No puede tirar Un rayo A donde está Mortex Entonces voy a hacer El cambio Para bajar El ataque No me va a Mawile Más que nada Está atacando el físico Seguro Ok Está más uno Nada más Lo tiro a Saito Y Saito No te paralices Lo matas Lo mata Saito Ok ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Queda solo él Plancha Aunque no le da mucho Y Acuacola Tiene el ataque Más uno Nada más Ok Tiene el ataque Más uno Nada más Y es vida Esfera además Payot Se paralizó Saito Con la plancha Vamos a sacar De aquí Y vamos a meter A Porrista No Porrista No tiene mucha defensa física Vamos a meter a Mortex Y vamos a meter una Coca-Cola Vaya combate doble alto Que duro Esa señora Esa señora Estreta mucho Esa señora es muy dura Buah Yo no quería que mis pokémons Hicieran tanto daño Es lo que tienen los combates Comandantes Surya Es lo que tienen los combates Comandantes Surya Los pokémons hacen daño Pues no debería ser así Los pokémons Existen para que los achuchemos Les alimentemos bien Les pillemos el pelo Creo que ya me ha aburrido El Team Rocket Me despido Me desapunto Adiós Pues queda una buena tarde Ok Combate doble Solventado No muy bien Pero solventado Vamos a hacer la misma Abrir con Saito Y meter la Meter la La red viscosa Está muy rota la huevo Venga Bosque Celeste Podríamos capturar Poké ahí De hecho Podemos capturar Poké aquí Bosque Celeste Primero poké El poké Es que es el este ¿Por qué le tiro una Ultra? Ah Porque iba a entrar en una Ultra Tenemos un Excelente pokémon Un pedazo De pokémon Una cosa Seria De pokémon Repelente Cu päin Cuenta Mini Z, eh. No te den un paso más, pusilánime. Somos el infame Escuadrón Rocket y vamos a hacerte morder el polvo con el poder de la amistad. No esperabas tener que combatir contra estas enemigos juntos, ¿verdad? Tú te lo has buscado por meterte en las narices donde no te llaman. ¡Llegó, papá! ¡Oh, un Dragonite! Esto solo puede significar una cosa. ¡Ah, llegó, papá! ¡Slams! El Tomadragón es Invencible. El intrador más fuerte del mundo. Reconozco... Reconozco... Algo más Pobinel. Reconozco que habéis sabido mantener ocupado con vuestras tonterías. Pero se acabó. El Tomadragón es Invencible. Se ha cansado de vuestra... Anodina, cara. ¡La cae de tirón vendabala a los pobres! ¡Ay, los mato! ¿Puyol, verdad? No han hablado mucho de ti. Hasta me podría considerar un fan tuyo. Al fin y al cabo, los Azanias no dejan de comentarse en la Liga Pokémon. Ojalá haberte conocido en unas mejores circunstancias. Pero vienen más cuadrones roques de camino. Me quedaré por aquí para contenerles. Supongo que puedo contar contigo para ir por el Magikar gordo. ¡Bueno! Sobran las preguntas. Después de todo lo que he escuchado sobre ti, pues claro que puedes. No le tengas miedo a nada, Puyol. Es a ti a quien deben tener miedo. Mira. ¿Te parecen? Son igualitos. Oh, Dios. ¡Ah! Pero claro, siguen habiendo enemigos en el camino. Que es todo el sentido del mundo. Desde ahora, prepárate para luchar. O ambas. O ambas. O ambas. O ambas. O ambas. roca en mi pokemon ok sabes que voy a hacer eso me queda uno lo voy a tirar porque sé que a Saito le va a pegar super efectivo pero es especial ya Saito tiene mucha defensa especial deja de pegarte por dios Saito no te pegas no te pegas Saito esta madre Saito estoy pasando muy feo 70 precios fue crítico eso va a ser lo mismo Altea tiene poca Altea tiene poca defensa especial y estar bien rapidísimo defensa física perdón Saito está quitando eso 170 y me bajo 88 eso quiere decir que me bajo 90 PS 170 y me bajo 88 son 12 92 PS me puede matar ya no debería estar confundido pero me puede matar pero conozco si pueden dar si siempre las más para el ultimo de vaya si no знаю puede ser que organizations se empezó inovac 어려 Saito, por dios Tírate con carga Ahora, no sé si aguanta No voy a jugar, no voy a muertes ni pedo Es un malo, es un muy malo Rayo Meteorico Y el 200, tiene más 2 de defensa especial Pero el Morte no lo aguanta, ni de pedos aguanta Madre mía, todo el mundo Altea, bajalo por favor Ok, bien Eres el más rato No eres más rápido Altea Joder, que duro Es un chetarmi Esto es Dragon ¿Es de Pokémon Españita esto? Tiene otra bola el Doom Sparks Tiene una bola en medio El ataque y la velocidad, no? No, ok No es momento Guay, lo vi Guay, que horrible El Starmi, que horrible Es que pico carga es un... Yo sé... Yo sé que es cítico Pero... Vuelalo Por más defensivo especial Ok Vuelalo Joder hermano Que psico carga es horrible De que me servía tener a Saito bien plantado Si de tal más le pegan por las físicas Si tiene 120 de física No tiene precisamente poca física Uy... He hecho curarme Voy por el Wobofet No recarga, no puedo recargar los viales No puede las piezas En sorpresa Voy por el Wobofet Vamos a tener que regresarlo Mucho por el Wobofet Ah si? Me parecía raro ese bokeh Tiene que haber más entrenadores, parece un largo camino Es el ultimo bastión de defensa que le queda a Giovanni, el peso del futuro recae sobre mis hombros Ok, algo tranquilo por favor Tiene que tirar algo de tipo, que puede tener hierbalazo este vato Lo tiene que tirar algo de tipo eléctrico No tenga el hierbalazo Chirrido, ok, me sirve, me sirve Chirrido No tengo ni idea Pangoro Morte Excito Gliscor Es veneno tierra, no es veneno volador Entonces no vuela Si no vuela Es tierra volador No importa Buen crítico, buen crítico, buen crítico, venga, buen crítico Si podemos llegar al área del 64 estaríamos bien Mi papel en esta obra no importa, Giovanni cumplirá todas nuestras ambiciones Arroca Es tierra volador No, 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 no Me has hecho esperar, Puyol. Por un momento se me pasó por la cabeza que no volvería a tener un enfrentamiento contigo. Has de saber que he apostado todos los recursos del Team Rocket a una sola carta, y me he preparado bien. El Giovanni que conociste en anteriores ocasiones palidece comparado con lo que soy ahora. Pero antes de que procedamos a bailar, permíteme que te presente a Mewtwo, mi gran sueño y pesadilla en estos últimos años de vida. Parece que está asustado, y debilitado por alguna herida que se hizo al escapar del laboratorio. Aún así, podría desatar unos poderes cíticos terribles, terribles, y si lo provocamos demasiado... Si lo provocamos demasiado. Por suerte, me aseguró de traer las medidas de seguridad pertinentes. Mientras está dado su discurso, Giovanni puede hacer el prota, puede ser... Yo también seguro lo voy a hacer, y ya sabes. Así que... Un mano a mano, ¿verdad? Puyol esta vez te desafió no como líder del Team Rocket, solo como un entrenador ordinario sin ningún título en especial que quiera disfrutar de su buen combate. ¿Entiendes lo que quiero decir? Erick es muy hecho al hacer esto. Ven a por mí, Puyol. ¡Tengo un pequeño problema! No pre... No inicié bien. Seis Pokés. Percian. Ok. Si todo va como siempre, ponemos el fuego, le metemos el lanzallamas y se muere. Me la juego de nuevo. Es lo que podemos hacer. No voy a ir al 70%. ¡No! Treinta. Para. 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 Uno más y ya está. ¡Para! No tengo miedo. No tengo miedo. Tiranitar, tierra siniestro. Es defensor especial, le voy a poner la arena. Pega por físico. Yo sí... Dije tierra siniestro, ¿Verdad? Es neutro, neutro, neutro. ¡Roca! Siniestro. ¡Qué tices? ¡Eso es súper efectivo! Ok, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien Muy en nociva, lo aguantamos de lujo Mortex defensivo, no te melenias Bien, estamos bien, estamos bien Buena Mortex No debe tener nada de tipo planta Voy a tirar terremoto y luego acuallar Y llevo puñadito Pégala No, no falles aquí La tormenta me imagino Mortex, no falles aquí Va a volver a meterla Cae, cae, cae Yo sé que tiene más resistencia por impetro de arena Pero cae, 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 cae Aguanta su terremoto, Altea Aguanta su terremoto Lo va a curar No lo cures Se va a acabar la tormenta Se va a acabar la tormenta No, la tengo bien La tengo que estalear Estoy aún crítico de morir con el grano Lo que voy a tener que coger mucho Uff 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 No se mueve 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 Éxito No se mueve No se mueve Sí, sí Oye No se mueve ¿Qué dijo? No se mueve NO PUEDE! Tiene ataque bajado Aguanta tu púñotra Aguanta tu púñotra Aguanta tu púñotra Aguanta tu púñotra A ver, Nido queen Perján, le falta la ponega Ok, lo que va a pasar ahorita es que o voy a perder al teado o voy a perder a alguien. La jugada es tormenta rola, 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 roodal. Que es un cierto que voy a poder matar, pero voy a poder matarlo. Por la chingada madre, o sea. No, pero la zapeta no, no tengo una zapeta. El que sigue le va a pegar una zapeta, pero no sé quién es. No sé quién es, no recuerdo quién es. Último Pokémon de Jovan. Va a tirar Sorteo. Es más rápido que Altea, ¿qué dices? Es más rápido que Altea. Y lo matala, va. Lo matala. Es más rápido que Altea. ¡Qué dices! Puede que aquí perdamos el doken. Altea... 125. NAR... 173. Me ganara. Tiene que... Tiene que pegarme. Tiene que pegarme. ¡Ay, mi madre! ¡Qué dolor! Se me había olvidado del Mega Kangas. ¡Ay, qué combate! ¡Qué combate! ¡Qué combate! ¡Qué combate, wey! ¡Muy, muy duro! Es que no lo preparé, no lo preparé. Haber entrado con Saito de primeras. Aguantado el Plumerando. Igual Saito de primeras no era una opción. Pero... ¡Qué combate, wey! ¡Qué cubla! ¡Madre! Me han dado una gran cura de humildad. Eso lo reconozco. ¿Qué debería hacer ahora el gran Giovanni? Me ha apostado toda esta operación. ¿Va a capturar a Mewtwo, no? He perdido. Todo acaba aquí. Después de haber dedicado toda mi vida al Team Rocket, hasta el punto de sacrificar mi vida personal, y de incluso abandonar a mi familia, el destino a veces nos reserva bromas muy crueles. ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Qué debería hacer ahora? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¡Ah, bueno! ¡Ah, espérate! ¿Qué? Espero haber llegado a tiempo, jefe Giovanni. La sea de migariados es prácticamente irrompible. Yo... ¿Cómo te llamas, hijo? Mi nombre es Proton. Esto... Esto tiene lore, ¿no? Trabajo para la causa del Team Rocket, con toda la convicción de mi corazón desde hace tiempo. De acuerdo, Proton. Has hecho un gran trabajo. Puedes retirarte. Resolveré esto a solas. ¿Quién es Proton? No sé quién es Proton. De verdad que lo lamento muchísimo, Puyol. Pensé que podría aceptar la derrota con una gran habilidad y deportividad, pero... No puedo. He ido demasiado lejos y tengo que llegar a la meta a toda costa. Me deja un sabor agridulce que nuestro enfrentamiento tenga un final así. Sale el anime a rojo. Terminemos con los trámites, cuanto antes entonces. Mewtwo entra dentro de la Master Boy. Hijo bannia captura a la meta. Hecho está. El poder del Pokémon mas fuerte del mundo está bajo mi control. Tengo que librarme a Tipu Yola. Aunque sea lo mas mesquino que haré en mi vida. ¡Esquido la camisa! Créeme, esto me va a perseguir toda la vida Aunque alcance el éxito en mis planes El espectro de cómo traiciono a un fuerte y honorable rival No dejará de atormentarme Siempre tendrás un lugar en mis recuerdos Orgulloso entrenador Mewtwo, utiliza onda mental ¿Y ahora qué? Siento haber tardado tanto, Puyol La zona se ha infestado de rocas En estos momentos, Ojo está ayudando a contenerlos junto al señor Lance Me temo que hoy tendré que hacer una excepción por su segunda vez Tenemos que combatir ¡Tengo que volver! Tengo que combatir juntos para detener a este monstruo Vaya, qué gran crecimiento personal por tu parte, Segundón ¿Y qué pasa con todo eso de derrotarme sin ayuda? Así no podrás demostrar que tú eres el más fuerte No mientras yo siga existiendo ¡Cállate, maliante! Tú no eres un rival digno ni un obstáculo que debas superar para progresar como entrenador Solo eres una amenaza que hay que depurar cuanto antes de este mundo ¡Qué contradictorio! A pesar de que pareces haber madurado, tu Eva ha crecido mucho Voy a mostrarles algo maravilloso, héroes salvadores de la humanidad ¡Activando protocolo! ¡Poder definitivo! ¿Qué le has hecho a ese Pokémon? ¡Esta armadura de batalla se desarrolló gracias al beneficio que obtuve robando fósiles en el montón de mundo! No solo mantiene los poderes cítricos de Mewtwo controlados Sino que también los concentra a objetivos de combate Digamos que ha activado su modo de combate Pokémon No tenemos ningún miedo Vamos, lanza esa fulminación contra nosotros ¡Le haremos frente! ¡Mewtwo nivel 70! ¡Ah, bueno! Voy a pensar que no vas a matar a Nart de un solo ataque Así que ponemos el sol Y usted pega a Giovanni también ¡Tengo miedo, señor! ¡Pégale por favor al Killers! ¡No me pese a mí! ¡Yo no soy la amenaza! ¡La animación es brutal! ¡Que Mewtwo tiene la callada! No le estamos bajando, vida La voy a jugar Tengo que ir a dar los revivos Pero es que no tengo nada para pegarle Onda mental Ok, no es a mí No es a mí, me sirve No es a mí, no es a mí ¡No es a mí, no es a mí! ¡Cuidado nivel 70! ¡No mames! Esto no, no puede, no deberían contar las muertes para el Loki aquí ¡No le bajo, vida! ¡No le bajo, vida! No, 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 es que no tengo nada, güey No tengo nada No tengo nada Si le muero nada, no tengo nada Espero ahorrar No es a mí No es a mí, no es a mí La aguanta, la aguanta, la aguanta ¡Mega volcó en la Gira Cruz! ¡No sé! ¡Que no le va! ¡No le va! ¡No le va! ¡No le va! ¡¿Cómo le tiras a boca más?! ¡Normal es el bicho! Se quema la Gira Cruz Se muere Nardo Lo levanto Lo único que puedo hacer ¡Bola Sombra! ¡Narga! ¡Ay! ¿Me aguanto? ¿Cómo está aguantando Nardo eso? ¡Vaya! Allí era ahora Un momento Eh ¡Bola Sombra! Me revivieron de hecho A onda mental No es a mí Esa es canción de Dragon Ball Sí, esto es canción de Dragon Ball Mega evoluciona el blind post O algo, por favor ¡Vamos Azul! ¡No puedes! ¡Vamos Abel! ¡No puedes! ¡No es bicho! ¡Lo aguanto! ¡Es especial! ¡Lo aguanto! ¡Durísimo Taito! ¡No tan tarde! ¡Es cine! ¡Es cine! ¡No se le baja la vida, vato! ¡No le baja la vida! ¡Aquí! ¡Al pechito! Taito tanquea con todo ¡No se le baja la vida, vato! ¡No se le baja la vida, vato! ¡ го matter Crime Ball Wey, que bien hecho está O sea, si te puedes llegar a borrar De un ataque y lo que quieras Pero que bien hecho está, o la sombra, onda mental Espera, o la lanza llamas Que bien hecho está el combate Porque no, no, no es Te voy a matar a todos los pokés, wey Y Saito es un dios Saito es muy bueno Ok, este combate no se tiene en cuenta En el resto de los dos Me imagino Gracias Eric, te agradezco todo el corazón Aún con todo el poder que había conseguido He vuelto a perder Mewtwo se ha liberado Mewtwo se ha liberado el control de la armadura Ni el control de la Master Ball Es suficiente para retenerla Es curiosa la naturaleza de los pokémon Nunca lograrás dominarlos Del todo si no te ganas Al entregarme a la justicia Caspita, me he perdido toda la acción Aunque eso no importa ahora Quedas detenido en nombre del alto mando Y de la ley de canto Justo iba a declararme Justo iba a aclarar ese punto No tengo ningún problema en acompañarte Campeón Lance Pero sería deshonesto no Advertirte de algo primero Es inútil procesarme Es inútil procesarme Tengo a gran parte de la justicia comprada Además de otros recursos Si debar que queréis deshaceros de mí Acabad conmigo aquí y ahora De lo contrario No tardaré en escapar Y aunque mis días frente al Team Rocket Han terminado Entregaré mis días al Ostrasismo ¿Qué es eso? Ostrasismo y a la meditación No me calientes mal la cabeza Anda Llevo un día muy ajefriado Ya veremos si te escapas o no Pero aquí las cosas van a hacerte De manera legal y ordenada Acompáñame Siento no Siento No tengo vuelta mujer Siento no haberlos echado una mano Y que no he estado haciendo hasta ahorita Pero me parece muy buena Muy buena la La escena para no hacerlo Siento no haberlos echado una mano con ese combate Nos estábamos invadiendo Recluta al Rocket Parecía una plaga No te preocupes Estamos bien De hecho Nos sentimos mejor que nunca ¿Verdad que sí Puyol? No De maravilla Creo que ya es hora de regresar con mi abuelo Salgamos de aquí Giovanni no tardaría en escapar de la justicia Tal y como diría el dicho en su amenaza El infame Team Rocket Aunque maltrecho y despedazado No había dicho su última palabra Por eso Pero eso es historia en otro momento Lo importante es que el mundo Pokémon Había sido salvado por los tres jóvenes discípulos del profesor Aúd Además La liga Pokémon no tardaría en celebrarse Puyol Quería darte un regalo antes de volver al laboratorio de Pueblo Paleta Pero he entregado también a los otros dos Considera un reconocimiento por vuestros méritos como entregador Pokémon Vaya Podrás detrás de los parajes más inhóscitos de la región Incluso puede que encuentres un Pokémon Muy pero que muy especial Si sabes dónde buscar Eventualmente sé que te las podrás apañar sin reparo Su último gimnasio se encuentra en Ciudad Verde He arriba de abrir todas sus puertas Yo estaré en Pueblo Paleta para que lo necesite ¿De acuerdo? Ánimo con vuestra recta final hacia la liga Pokémon Ya falta Odieland Está muerto No está muerto Altea Lo consideramos Si no se murió Para no rehacerme el equipo Es que si podría meter a alguien más en vez de Altea Pero pues No está muerto así que Podemos Dejarlo como estamos 66 es el octavo líder 66 es el octavo líder Si yo creo que seguimos Pero Algo que si vamos a hacer es Vamos a irlo dejando por aquí gente En esta grabación Voy a seguir jugando En lo que vendría siendo Directo Porque esta vez si lo estamos grabando En directo Pero voy a ir a ver A los legendarios Voy a ir a ver A hacer las cositas Que me permiten El equipo de escalada Para poder subir Y agarrar varios objetos Y demás A ver que encuentro Los nidos No sé si se voy a sacar a Mew No estoy seguro Durante los nidos Si alguien se muere Creo que no lo voy a tomar En consideración tampoco Porque simplemente estoy Haciendo esto Para Descubrir la mayoría del juego Y esto lo estoy haciendo En En directo Más que en Grabación O en serie Por decirlo de alguna manera ¿No? Entonces esto de Esto voy a estar haciendo No creo encontrar todos los nidos Pero para Encontrar las capas Y el resto de las cosas Oye ¿Por qué no? ¿Te gustaría ayudarme Desenterrar tesoros Para nuestros nombres Y aquí hay muchos Genial Vamos a ver Que oculta esta pared No hay cosa ¿Cómo? ¡Ah, mira! Espérate ¿Se puede con eso, no? Es por cuenta, ¿no? ¿Se puede con eso, no? ¿Es un hueso raro? Piedra eterna ¿Se dice que sí? Eh, todavía no hay No, todavía no Perdón que todavía no haya Plegado, pero Quiero ver qué tesoros hay ¿Qué otros tesoros Vamos a encontrar acá? ¿Estás un hueso? Parte verde, ¿no? No sé por qué me estoy Divergiendo mucho Diendo esto Creo que no, Bárbara No, no me da Piedra oval Parte verde Piedra dura Muchas gracias Ah, bien Eh, me da Es que aquí va a estar Muestros Van a ser los aves legendarias Y no creo que sea necesario Realmente grabar esto Entonces Es lo que voy a hacer Voy a hacer todo esto Vaya Voy a hacer todo esto Y ya nos vamos viendo En los siguientes episodios Mientras Voy a estar con una ahorita más Para ver todo lo que podamos ver Gracias a El equipo de escalada O entre parrocas Y ya voy tirando Para ver qué hacemos Así que si más gente Yo lo voy a dejar Por aquí Espero que me haya gustado Espero que me haya gustado Muy, muy bien Ya saben que yo soy un capullol Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós